Vengo de frente con mi parranda, porque aquí siento ya mi elemento, para mí no existe el sufrimiento, solo mi gaita que es la que manda. Vengo de frente con mi parranda, porque aquí siento ya mi elemento, para mí no existe el sufrimiento, solo mi gaita que es la que manda. Luego el sol es mi pera, mi buena, serena mi gaita resuena contra la noche buena y el sol. Se pone sabrosito que va, cantando por lo que era, quisiera que toda la gente gaitera, solo amaneciera, ya ves. Bailando apretadito muchacha, de pasito a pasito, bailando sosito pero sin parar. Cantando por lo que era, quisiera que toda la gente gaitera, solo amaneciera, ya ves. Bailando apretadito argenis, de pasito a pasito, bailando sosito pero sin parar. Vente, negrita, de medio lado, porque contigo salgo pa'lante Vente, que aquí se fue tu parao, esperándose tu nuevo amante Vente, negrita, de medio lado, porque contigo salgo pa'lante Vente, negrita, que te parao, esperándose tu nuevo amante Luego el son de mis venas, mi buena, serena, mi gaña, resuelas Cuando hay noche buena y el sol, se pone sabrosito, negrita Cantando por doquiera, quisiera, que toda la gente que quiera solo amaneciera Ya ves, bailando apretadito, negrita, de pasito a pasito Bailando apretadito, negrita, de pasito a pasito, bailando apretadito, pero sin parar Cantando por doquiera, quisiera, que toda la gente que quiera solo amaneciera Ya ves, bailando apretadito, negrita, de pasito a pasito Bailando apretadito, negrita, de pasito a pasito, bailando apretadito, pero sin parar Más contagioso y más sabrosito Es el golpecito de los cuacos Para gozarlo aquí está el macaco Que se si baila bien el solcito Más contagioso y más sabrosito Es el golpecito de los cuacos Para gozarlo aquí está el macaco Que se si baila bien el solcito Tengo el sol de mis venas Que buena Serena, mi gaita, me suena Porque la noche buena y el sol Se pone el abrosito, bellito Estando por lo que era Quisiera que toda la gente gaitera Solo amaneciera, ya ves Bailando apretadito De pasito a pasito Bailando el solcito pero sin parar Cantando por lo que era Quisiera que toda la gente gaitera Solo amaneciera, ya ves Bailando apretadito que va De pasito a pasito Bailando el solcito pero sin parar Tienes mucha razón en ponerte tan celosa Por la gaita es hermosa y me ha embrujado el corazón Tienes mucha razón en ponerte tan celosa Por la gaita es hermosa y me ha embrujado el corazón En la gaita mía, esa que me hace vibrar Es un voto de persparción y es como sinfonía Tienes sabrosura, es toda locura Y su ritmo alegre me hace suspirar No te preocupes mi vida Ya que con la gaita no me puedo casar En la gaita mía, esa que me hace vibrar Es un voto de persparción y es como sinfonía Tienes sabrosura, es toda locura Y su ritmo alegre me hace suspirar No te preocupes mi vida Ya que con la gaita no me puedo casar Son dos cosas tan grandes que le dan fuerza a mi vida Una es mi bella madre y otra es mi gaita querida Son dos cosas tan grandes que le dan fuerza a mi vida Una es mi bella madre y otra es mi gaita querida En la gaita mía, esa que me hace vibrar Es un voto de persparción y es como sinfonía Tienes sabrosura, es toda locura Y su ritmo alegre me hace suspirar No te preocupes mi vida Ya que con la gaita no me puedo casar En la gaita mía, esa que me hace vibrar Y cuando el despertar se oye como sinfonía Tienes sabrosura, es toda locura Y su ritmo alegre me hace suspirar No te preocupes mi vida Ya que con la gaita no me puedo casar Ahora si estoy contento por mis situaciones están La gaita es lo que siento, lo demás no me interesa Ahora si estoy contento por mis situaciones están La gaita es lo que siento, lo demás no me interesa En la gaita mía, esa que me hace vibrar Ya que con la gaita se oye como sinfonía Tienes sabrosura, es toda locura Y su ritmo alegre me hace suspirar No te preocupes mi vida Ya que con la gaita no me puedo casar En la gaita mía, esa que me hace vibrar No te preocupes mi vida Ya que con la gaita no me puedo casar Si te gusta este negrito Tienes la oportunidad De hacer lo que quieras mi cariñito En cualquier oscuridad Si te gusta este negrito Tienes la oportunidad De hacer lo que quieras mi cariñito En cualquier oscuridad Vamos a darle al solcito Dice que trajo Simón Es bueno dar la impresión Igual que el guaco solcito Y se toca así, con mucha emoción Con más frenesí Muy gozando el sol Y se toca con furor Pa' que el olor sea el vomito Y se toca así, con mucha emoción Con más frenesí Muy gozando el sol Y se toca con furor Pa' que el olor se vomito Si me gusta esa trigueña Porque tiene un no sé qué Yo estoy bien seguro Que ella me enseña Lo que yo debo aprender Si me gusta esa trigueña Porque tiene un no sé qué Yo estoy bien seguro Que ella me enseña Lo que yo debo aprender Vamos a darle al solcito Dice que trajo Simón Es bueno dar la impresión Igual que el guaco solcito Y se toca así, con mucha emoción Con más frenesí Muy gozando el sol Y se toca con furor Pa' que el olor se vomito Y se toca así, con mucha emoción Con más frenesí Muy gozando el sol Y se toca con furor Pa' que el olor se vomito ¡Ajá! 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 Siempre estoy más que consciente De lo que yo puedo hacer Cantarle soncito a toda la gente Hasta hacer enloquecer Siempre estoy más que consciente De lo que yo puedo hacer Pero cantarle soncito a toda la gente Hasta hacer enloquecer Vamos a darle al soncito Dice que trajo Simón Es bueno dar la impresión Igual que el guaco soncito Y se toca así, con mucha emoción Con más fenecí, voy gozando el sol Y se toca con curar Pa' que lo vas a ir moviendo Y se toca así, con mucha emoción Con más fenecí, voy gozando el sol Y se toca con furor Pa' que lo vas a ir moviendo Cuando me pongo a cantar Con mi cuantico sonoro Cada día más te adoro Y más te quisiera dar Soy feliz porque tú estás En mi vida muy latente Así yo quiero a la gente Con fe y cosa espiritual Por eso yo soy feliz Porque así lo siento Y no me canso de decirlo A los cuatro vientos Yo nunca me arrepiento De las cosas que a mí me han pasado Si la vida mi mal me ha tratado A mí me ha dado buenos cimientos Total, mi vida la llevo Como lo más natural Ahora Ha llegado la hora De que feliz te puedas estar Si la vida mi mal me ha tratado Si la vida mi mal me ha tratado A mí me ha dado buenos cimientos Total, mi vida la llevo Como lo más natural Ahora Ha llegado la hora De que feliz te puedas estar Hoy por ti, por ti Mañana Eso es lo más positivo Si te vas por la patraña Deja de ser efectivo Si se cautó con tus amigos No los obligues al mal Porque quizás con tus hijos Lo mismo pueda pasar Por eso yo soy feliz Porque así lo siento Y no me canso de decirlo A los cuatro vientos Yo nunca me arrepiento De las cosas que a mí me han pasado Si la vida mi mal me ha tratado A mí me ha dado buenos cimientos Total, mi vida la llevo Como lo más natural Ahora Ha llegado la hora De que feliz te puedas estar Ahí Yo nunca me arrepiento De las cosas que a mí me han pasado Si la vida mi mal me ha tratado A mí me ha dado buenos cimientos Total, mi vida la llevo Como lo más natural Ahora Ha llegado la hora De que feliz te puedas estar Si en la vida te va mal Escúchame este consejo No te mortifiques viejo Que eso poco va a durar Te confiesa y nunca habrá En tu vida sin sabores Cuando surjan los dolores Tú jamás lo sentirás ahí Por eso yo soy feliz Porque así lo siento Y no me canso Y no me canso De decirlo a los cuatro vientos Yo nunca me arrepiento De las cosas que a mí me han pasado Si la vida mi mal me ha tratado A mí me ha dado buenos cimientos Total, mi vida la llevo Como lo más natural Ahora Ha llegado la hora De que feliz te puedas estar Ahí Yo nunca me arrepiento De las cosas que a mí me han pasado Si la vida mi mal me ha tratado También me ha dado buenos cimientos Total, mi vida la llevo Como lo más natural Ahora Ha llegado la hora De que feliz te puedas estar La muchachita que en el mercado Vende los pollos todos los días A los casados vende al contado Y a los solteros pollo le envía Si a algún muchacho le ha impresionado Muchos recursos quizá maría Que el ojo le brinde helado Y le da pollo todos los días Pero que muchacha tan tremenda Caramba La gente está murmurando Porque que está alborotando Los chicos de la ciudad ¿Quién tiene la culpa? María la bollera ¿Quién tiene la culpa? María la bollera Que tiene esa nera que esta noche le era Y también es Roñoquera Que afuera el cebollo Mata cualquiera ¿Quién tiene la culpa? María la bollera ¿Quién tiene la culpa? María la bollera Que tiene esa nera que esta noche le era Tiene un secreto da muy Santuquera Que afuera el cebollo Mata cualquiera Hace ya tiempo que en el mercado Tuvo un problema con un señor Se puso brava y en su furor Repartió bollos por todos lados Cuando esta brava nada le para Porque mal genio tiene María Hasta un sargento y un policía Junto de bollo toda la cara Pero que muchacha tan tremenda Caramba La gente esta murmurando Porque que esta decorotando Los chicos de la ciudad ¿Quién tiene la culpa? María la bollera ¿Quién tiene la culpa? María la bollera ¿Quién tiene esa nera que esta noche le era? Tiene un secreto la muy Santuquera Que afuera el cebollo Mata cualquiera ¿Quién tiene la culpa? María la bollera ¿Quién tiene la culpa? María la bollera Que tiene esa nera que esta noche le era Tiene un secreto la muy Santuquera Oye Que afuera el cebollo Mata cualquiera ¡Epa! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ay María la bollera! ¡Ay María la bollera! ¡Ay María la bollera! Reparte, reparte bollón Por donde quiera Óyelo bien ¡Ay María la bollera! ¿Cuándo le queda un bollo a María? Porque quizás le duele muy feo ¡Ay le reparte su mercancía! A uno que trabaja en el correo Si este señor con cualquier cosota La rechaza en medio de la gente Agarra el bollo y rápidamente Se lo restregue en la cabezota ¡Pero qué muchacha! ¡Tan tremenda caramba! La gente está murmurando ¿Por qué hay que estar borotando? Los chicos de la ciudad ¡Ay! ¿Quién tiene la culpa? María la bollera ¿Quién tiene la culpa? María la bollera ¿Quién tiene esa nera que esta noche lera? Tiene un secreto la muy Tracadera ¡Que afuera el cebollo mata cualquiera! ¿Quién tiene la culpa? María la bollera ¿Quién tiene la culpa? María la bollera ¿Quién tiene esa nera que esta santunguera? Tiene un secreto la muy Roñoquera ¡Oye! ¡Que afuera el cebollo mata cualquiera!